bienvenidos a Tokinimation de Teke Game Pro y vamos a ver cómo configurar una herramienta que se utiliza para el seguro social bueno vamos a utilizar esta herramienta llamada SUA lo que vamos a proceder a irnos a la página del SUA y vamos a bajar primero la versión 3.53 y después bajar la última que es la 3.6.2 vamos a entrar al SUA 3.53 ya nos da las instrucciones lo del complemento y nos dice que desde aquí lo podemos descargar de una vez nos vamos yendo a la otra página para de una vez descargar el complemento que es la versión 3.61 ah bueno que no en este caso es el complemento de 3.62 bueno aquí esta versión ya se descarga ahora vamos a proceder a esperar a que nos termine de bajar el instalador 3.53 eso realmente no nos va a llevar mucho tiempo y vamos a ver varias cosas para que puedas utilizarlo correctamente bueno lo primero que vamos a hacer es minimizar eso de acá atrás y esto también y nos vamos a ir a el instalador más pesado ya nos dice que se está preparando para la instalación bueno aquí es donde nos vamos a dividir en dos primero puedes instalarlo de manera personalizada o puedes instalarlo por default el default es que nada más le de siguiente 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 y no hay problema si queremos lo podemos dejar así como está y se va a instalar en la unidad efe y ustedes se fijan no es la unidad que tengo como siempre determinada sino no la va a mandar directamente hasta esta y no queremos eso lo que vamos a hacer es yo aquí voy a crear un archivos de programa archivos de programa archivos de programa archivos de programa y aquí lo voy a instalar si tú lo quieres instalar en la carpeta por default que se lo puedes hacer sin ningún problema aquí en se va a ir en x86 porque en x64 creo que la aplicación no funciona correctamente lo que vamos a hacer es cambiar tú en este caso si lo vas a hacer por default para que sea la instalación correcta nos vamos a ir a program files y aquí vamos a darle a aceptar y vamos a instalar yo como lo voy a instalar en otra ruta lo voy a dejar en la parte bueno en este caso en el disco duro de y en archivos de programa y lo voy a dejar la ruta de instalación es la misma bueno aquí nos dice que ahí se va a instalar ya nos da la ruta de instalación y vamos a dejar que haga su magia ahora ya una vez que termine hay que tener en cuenta dónde fue instalada la aplicación porque es muy importante a la hora de actualizarla o poder subirla de versión aquí lo que vamos a hacer primero es nos dice que la clave de administración en un punto no está bien yo le voy a meter 1 2 3 4 5 y abajo lo mismo 1 2 3 4 5 le voy a dar a aceptar y la clave de acceso actualizada le voy a dar otra vez y con el usuario por default voy a acceder a en este caso al su a perfectamente muy bien ya estamos hasta aquí y ya tenemos todo lo que necesitamos para empezar a trabajar bueno ese es en el caso de la instalación ahora vamos con el segundo paso que es la actualización de la misma aplicación ahora nos vamos a ir al otro archivo que descargamos que es la versión 3.62 le vamos a dar doble clic vamos a ejecutarlo y es muy importante que esto lo hagan tal como lo voy a comentar ya que es muy importante aquí ya me marca que lo va a instalar en c suba yo voy a cambiar ustedes en un dado momento si lo instalaron en c se van de archivos de programa y aquí en su a lo van a instalar si no yo en este caso como yo porque les traigo un plus lo vamos a instalar en de archivos de programa y aquí en yo en su a ahí lo voy a dejar perfecto ahí me dice que se va a instalar en de archivos vamos a su a y le voy a dar siguiente se va me va a pedir instalar que sí y vamos a corroborar que la versión sea la correcta porque muchas de las veces se instala y bueno no se ejecuta correctamente aquí nos pide la tabla de salarios mínimos y nos va a pedir lo de el infonavit medida y actualización y valor infonavit es correcto estos tres datos hay que insertarse los manualmente entonces aquí vamos a ir al programa vamos a ejecutarlo vamos a esperarnos un segundito en lo que carga base de datos notamos que ya tenemos la versión 3.62 y nos vamos a ir a en este caso actualizar el valor infonavit ahorita lo voy a poner todo lo voy a poner cómo va correctamente y regreso en un momentito ya con todos los valores para que ustedes los puedan capturar y no esté yo capturando uno por uno bueno vamos a proceder a ingresar los datos del valor infonavit voy a primero a quitar esta pantalla aquí se los dejo del lado izquierdo se los pueden ir capturando no hay problema y dice 28 del 1 del 2000 bueno voy a agregar desde el 2016 2016 bueno ha sido perdón 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 2016 y le vamos a meter el valor que es 73.04 no me lo dio pero 4 perfecto actualizar y vamos a decir que sí que ya tenemos el de 2016 vamos que en el de 2017 un 75.43 vamos a actualizar 49 hay que tener mucho cuidado porque si lo hacemos mal nos va a pedir que lo volvamos a capturar 2018 un 78.43 ahora sí vamos a actualizarlo muy bien perfecto nos vamos a ir a 2019 82.22 actualizar listo 2020 2020 2020 es 84.55 y vamos a actualizar nos dice que no lo pide perfecto muy bien 2021 87.21 y vamos a actualizar de nuevo y vamos a actualizar de nuevo y vamos con el último año que es 2022 93.63 con esto ya tenemos todos nuestros valores de infonavit agregados vamos a cerrar vamos a cerrar vamos a salir vamos a darle doble clic salarios mínimos medida y actualización bueno bueno ya una vez que estamos aquí vamos a mover un poco el el este el suan vamos a darle actualizar y le vamos a dar salarios mínimos perfecto nos pide normalmente desde el 2016 yo voy a agregar 0 1 0 1 2016 voy a agregar que en este caso 73.04 voy a copiarlo 73.04 voy a copiarlo voy a ver que en las tres áreas es exactamente lo mismo bueno al parecer no está pidiendo ah ya tiene agregados hasta el 2017 así es que pues bueno lo único que vamos a hacer es agregarlo desde el 2018 0 1 0 1 0 1 de 2018 y vamos a agregar 88.36 por eso me decía que tenía que yo agregarlo muy bien perfecto 83.16 actualizamos sí le vamos a decir que sí ok muy bien ahora nos vamos con el 2019 que es igual 0 1 0 1 0 1 2019 102.68 si no más bien 102.68 muy bien nos va a decir que en las tres es lo mismo vamos a actualizar y le decimos que sí información procesada ya está nos vamos a ir a 2020 que es 123.32 123.22 y listo actualizamos le decimos que sí sí y aceptamos nos vamos al 2021 estoy bajando nada más para visualizar si necesitan algún dato háganmelo saber y se los anexo anexo 141.70 los vamos a actualizar y lo vamos a aceptar y le vamos a aceptar nos vamos con el 2022 que es el último y nos vamos a 172 punto 87 con eso actualizamos le decimos que sí y aceptamos listo con esto ya nos salimos de aquí y esto ahora vamos a ver qué es lo que nos hace falta la tabla de unidad de medida y actualización ok nos dice que bueno nos pide otros datos bien entonces ya nada más con el valor infonavit que es lo último que nos hace falta es el truco es el siguiente el leuma debe de estar hasta el año 2021 para que en este caso el infonavit lo tengamos actualizado hasta el 2021 y no tengamos problemas ya estoy haciendo algunas pruebas ya no tengo problema en los datos son 73.04 75.49 78.43 82.22 84.55 y 87.21 son los datos correctos para lo que es la parte de infonavit para el luma para que también lo tengan actualizado correctamente es 73.04 75.49 60 80 60 4 84 49 88 87 88 86.88 y 89.32 ya con eso tenemos actualizado nuestro suba vamos a ver si es cierto vamos a darle doble clic y ya no nos marca el error que teníamos anteriormente le vamos a meter la contraseña y vamos a acceder pues bueno hasta aquí llega el tutorial de configuración e instalación del suba ahora mucha gente me ha preguntado este programa me lo puedo llevar a cualquier otro lado y no tengo problema es correcto lo único que hay que hacer es irnos a nuestra carpeta en este caso la carpeta de suba y vamos a copiar esta carpeta a donde la vayamos a ocupar por ejemplo yo le voy a mover ahorita a estado a esta unidad le voy a mover y automáticamente cuando yo abra el suba me va a pedir la contraseña y si se fijan me guardo los cambios porque porque estoy en la 362 es el sistema todo está normal y no necesito una instalación prueba así es que esto lo puedo hacer portable y me lo puedo llevar a donde yo quiera entonces bueno esto es en Tokinimation ni te caiga una pro si puedes comparte el video ayúdame compartiéndolo voy a seguir trayendo más tutoriales acerca del tema y ojalá nos puedas apoyar compartiendo el video como siempre te mando un saludo hasta donde estés y Gracias por ver el video.